Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Llame ahora, ordene para siempre Javier Solís y recibirá un álbum con lo mejor de su repertorio. Un CD y un DVD con más de 20 temas inolvidables. Javier Solís, un tributo a su vida. El legado de uno de los íconos más importantes de la música mexicana. Para siempre, la colección más completa de Javier Solís. Ordene llamando al número que está en pantalla, 1498 más 495 de manera recibida con su orden doble de Javier Solís. ¡Alejos de Alfredo! ¡Tompe de coca! José Alfredo Jiménez ¡Yo sé bien que estás! ¡Likey!